Dentro del plan que la provincia de Tierra del Fuego a través de la gobernadora ha decidido desarrollar a partir de este año, que es la migración de todo el sistema de medios públicos de la provincia al formato digital. Esto lleva adelante un proceso que requiere la conversión interna del canal, que es algo en lo que ya estamos trabajando, hay dos llamadas a licitación para la licitación pública, para la compra del equipamiento necesario, que consiste en la reconversión de los estudios, los controles y todo el proceso de ingesta y trabajo de la señal, para pasar del formato analógico de baja definición o de definición estándar que estamos utilizando ahora, a un formato que va a ser digital y a la vez de alta definición. Entonces, esto es un proceso que requiere la generación de la señal, el procesamiento de la señal y la transmisión de la señal. Lo que ha llegado hoy acá a Río Grande es una estación de televisión terrestre de la firma ARSAT, que es la que va a ser la parte de la transmisión de la señal, lo cual le va a permitir a todos los ciudadanos de Río Grande que no tienen un sistema o no son abonados a un sistema de televisión por cable, de poder acceder a una programación de mayor cantidad de canales basado en la plataforma de la televisión digital abierta, que es la que ya está funcionando en otros puntos del país, que incluye la televisión pública, señales de encuentro y demás. Y a ese paquete de señales se le van a agregar localmente las dos señales de los canales del sistema de medios públicos de la provincia de Tierra del Fuego.